Y bueno pues quiero dar las gracias a todos los que me apoyan, saluditos a todos, muchas bendiciones, gracias por dejar su lado, comentar los videos y pues esperamos también que los compartan para que ya casi vamos a llegar a los 7, imagínense que emoción. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 tres. Ya y los dos tres. Ya es bastante. No más que suficiente. Diría yo. Que me apoyaran. Imagínense todos los que me apoyan. Y esperamos que siempre lo sigan haciendo. Y que se suscriban. Si no se suscrito. Si ustedes ven los videos. Suscribanse. Y comenten. comenten gente algo, algo positivo, algo que pues si tratemos de nosotros, de decir ah, miren, esta persona dice que bonito, que esto, que lo otro, aunque no digamos verdad que tal vez en todos los videos van a comentar bien, que van a comentar todo el tiempo bonito, porque hay gente que tienen hasta ahí a espinita y la quieren sacar y tienen que sacarla porque es que tienen que tirar, no están tranquilos, no están tranquilos durante, no tiran ese veneno, pero al igual nosotros aquí estamos normal, pues eso resbala y seguimos siempre para adelante, no tomamos importancia, eso no importa lo que lo digan, nosotros aquí estamos siempre haciendo lo que nosotros queremos, bueno, lo que yo quiero y siempre lo voy a seguir haciendo, hay disculpen para las personas que no les gusta, pues lo siento mucho, no pueden ver el contenido, denle, bendice, lo que ustedes quieran, pero yo voy a seguir haciendo lo que yo quiero, así que lo siento mucho, un besote para todos, los quiero mucho, de todo corazón, gracias, gracias por todo, vaya, este, algo que siempre preguntan en los videos, por qué te ausentas tanto, vaya, a veces, este, es porque me desanimo, hay momentos de que no me dan ganas de grabar, te sentís muy aburrida, a veces Richard me dice, hace tal cosa, mi mamá también, que ella siempre me está apoyando, gracias a Dios, mi familia siempre está de acuerdo con lo que yo hago, ellos me apoyan, y pues, aquí seguimos, siempre para adelante, poco a poco. ¿No te gusta hacer las cosas así como cuando alguien te dice, verdad, sino que cuando te la hace? Ajá, no me gusta que me manden, sino que cuando yo quiero, cuando yo quiero, no cuando a mí me van a decir algo, es cierto, eso yo lo tengo, entonces, este, pues la verdad, así es de que, espéreme, espéreme, ¿Le esperamos acá o cómo? Bueno, pues, esto es todo por hoy, espero que les haya gustado el video, saluditos para todos, mil gracias por ver mi video, nos llamó para acá solo para finalizar, sí, solo para finalizar, tienen que quedar hasta en la última parte, si ustedes se quedan en la última parte, muchísimas gracias, dejen su like y compartan los videos, saluditos, bendiciones, chau, chau, el próximo video, pues les vamos a, a hacer un video más bonito, de lo que a la gente le gusta, de lo que a mi gente le gusta, y en el día, ajá, en el día, más diferente, así es de que, cuídense, muchas bendiciones, que Dios me los bendiga mucho, los quiero mucho, ustedes recuerden que son, como parte de mi familia, porque si ustedes, pues yo no fuera nada, así es de que, bendiciones, saluditos, y nos vemos, dejen su like, chau, chau,